A 20 años de su creación como institución de educación superior, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas destaca en México por su calidad y perfil académico particular. Esto se expresa a través de sus 33 programas educativos, que para ofrecer una atención regional, se imparten en 14 sedes. La población estudiantil atendida es de 8.802 alumnos, de los que 281 corresponden a 24 programas de posgrado. Como parte de su compromiso con esta comunidad, la Unicach brindó atención y seguimiento a beneficios como los apoyos federales directos, por los que ingresó al 100% de su matrícula al Sistema Único de Becas de Educación Superior, con lo que se obtuvieron 3.748 becas. De manera institucional, se concedieron 2.354 exoneraciones de pago de reinscripción a estudiantes con alto desempeño académico, beneficio sindical y representación deportiva, superior en 24% a lo otorgado en 2020. En el proceso de admisión a licenciatura 2021-2022, un total de 2.967 personas aspiraron a integrarse a esta universidad, siendo aceptados el 66% de ellos. Una de las primeras acciones de esta administración rectoral fue abatir un rezago del ejercicio 2020 en la expedición de documentos. Se generaron 1.842 certificados de estudios, 1.191 actas de exámenes y 567 títulos profesionales y de grado. Durante 2021, la universidad certificó 585 documentos expedidos por egreso. Se generaron 8.600 trámites vía correo institucional y se brindó información general en línea a 12.900 usuarios. Los procedimientos de titulación en línea para pregrado y posgrado fueron aprobados por el Honorable Consejo Universitario, con el objetivo de brindarles prioridad. Además, se gestionó, ante el Centro Nacional de Evaluación, la aplicación del examen general de egreso de licenciatura a 557 estudiantes de los programas educativos de enfermería, gastronomía, nutriología, psicología, biología y cirujano dentista. La plantilla de personal académico está integrada por 838 docentes, 220 son profesores investigadores de tiempo completo y 28 investigadores de tiempo completo, 456 profesores de asignatura y 134 técnicos académicos. De los 248 tiempos completos, 91 están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. El 90.32% cuenta con estudios de posgrado, la mayoría de doctorado. El 35% está adscrito a alguno de los 24 cuerpos académicos. 119 profesores investigadores de tiempo completo tienen el reconocimiento de perfiles deseables, otorgado por la Secretaría de Educación Pública a través del Programa de Desarrollo Profesional Docente. Se cuenta con 17 grupos de investigación. Durante este año, se promovió la creación de dos de ellos, para el fortalecimiento del trabajo colegiado que permita consolidar la línea de generación y aplicación innovadora del conocimiento como antesala al registro y creación de nuevos cuerpos académicos. En 2021, se registraron 113 proyectos de investigación, alineados a los programas nacionales estratégicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y el Plan Rector de Desarrollo Institucional de la UNICACH 2021-2025. Se accedió a financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de proyectos para el fortalecimiento científico, lo que ha permitido incrementar y consolidar la infraestructura y equipamiento de dos laboratorios de investigación. Fortalecimiento del Laboratorio de Biofertilizantes y Bioinsecticidas en la Facultad de Ingeniería, subsede Villacorso, por un millón 817 mil 527 pesos, y consolidación de la infraestructura del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos Funcionales, en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, con dos millones 623 mil 450 pesos. Desde el año 2021, la UNICACH cuenta con 25 programas de posgrado, 18 maestrías, 6 doctorados y una especialidad. Su permanencia en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad es resultado de la consolidación del núcleo académico básico y de la pertinencia social, verificados mediante evaluación. Para fortalecer estos programas, la universidad tuvo una asignación de 71 becas PNPC. Esto representa un incremento del 48% respecto al 2020. En agosto de 2021, la maestría en música participó en la convocatoria Becas Nacionales para la Formación de Áreas de Atención Prioritaria, para programas no pertenecientes al PNPC, siendo favorecida con 11 becas CONACY. Comprometida con la formación y actualización docente, la universidad promovió la habilitación a través de las jornadas académicas con un total de 71 actividades transversales entre cursos, foros, talleres y conferencias. En la extensión universitaria, se fundamenta la divulgación, la vinculación y los servicios como apuesta de esta gestión rectoral por reconocer la aportación científica, artística y humanística de nuestra Casa de Estudios. Nuestra institución organizó el Festival de las Ciencias, Artes y Humanidades UNICACH 2021, teniendo como invitado al Instituto Nacional de Antropología e Historia, con 50 presentaciones de libros, 10 conferencias, 5 actividades infantiles, 3 conversatorios, 4 conciertos y reconocimientos a escritores y educadores con la participación de alrededor de 19.000 espectadores. Este festival contó también con la colaboración del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes y la Universidad Autónoma de Chiapas. Diversas muestras gastronómicas. La semana Todos Somos de Maíz, el Festival de las Almas, presentaciones de danza y exposiciones plásticas, son ejemplo del rescate de espacios culturales que contribuyen al impulso de las culturas y las artes. En ello contribuye la producción editorial, que apoya a la docencia en su tarea educativa y a compartir la cultura y conocimientos. Durante el último año, produjo 14 publicaciones impresas, con un total de 5.000 ejemplares y 18 obras electrónicas. Por su perfil educativo y cultural, Unicach FM es emisora asociada de la Organización de las Naciones Unidas y desde enero de 2021, también de Radio Francia Internacional. Distinciones mundiales importantes para la universidad. Sus contenidos se transmiten de manera simultánea a través de la frecuencia modulada 102.5 y 20 plataformas digitales, gracias a la reciente implementación de Intranet en www.unicach.mx. Durante el periodo que se informa, nuestros deportistas universitarios sobresalieron en actividades como Torneo Nacional de Judo, Profesor Tomoyoshi Yamaguchi, Torneo de la Liga Mexicana de Fútbol Sóccer Femenil, Copa Maya 2021 de Fútbol Femenil, Primera Coatlón Campo Traviesa, Tercer Campeonato Sanka Open de Apnea o Buceo a Pulmón, y Copa América de Apnea. Ejemplo de nuestros destacados deportistas es Mónica Sánchez Hernández, de la Licenciatura en Desarrollo Humano, quien representó al fútbol femenil en un documental auspiciado por la plataforma de streaming Netflix en Roma, Italia, para ejemplificar que este deporte rescata y mejora la calidad de vida de millones de jóvenes en el mundo. El Departamento de Cultura Física y Deporte Universitario convocó a los cursos teóricos virtuales de acondicionamiento físico, ajedrez, defensa personal, ejercicio funcional, ejercicios para mejorar la respiración, natación virtual básica, curso básico de catas y curso básico de taekwondo, ocho disciplinas que despertaron gran interés entre el alumnado, logrando la atención a distancia de 536 alumnos. El Consejo Universitario aprobó reconocer con el grado de doctor honoris causa al licenciado Javier Espinosa Mandujano por sus destacados aportes en los ámbitos educativo, cultural, artístico, político y de la administración pública. El actual Plan Rector de Desarrollo Institucional de la UNICACH incluye al Programa de Género, No Discriminación, Inclusión y Diversidad. Acorde a ello, integró a su estructura a la Dirección General de Derechos Humanos y Género, con la función de salvaguardar los derechos humanos de la comunidad universitaria, promover la igualdad entre mujeres y hombres e investigar quejas y agravios como acoso y hostigamiento sexual, abuso y discriminación en actividades relacionadas con la universidad. En las actividades emprendidas en este sentido, se ha mantenido estrecha comunicación con la Fiscalía de Derechos Humanos del Estado de Chiapas y organismos que abordan estas problemáticas. Durante el distanciamiento social ante la pandemia por COVID-19, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas asumió las recomendaciones oficiales sin dejar de cumplir con sus funciones, para lo que se adaptó al trabajo de distancia y regreso paulatino a la presencialidad. Desde la institución, se promovió el cuidado de la salud a través de conferencias y se ofreció un apoyo decidido a las campañas de vacunación contra el COVID-19, por lo que fungió en tres ocasiones como centro de vacunación, desde donde las autoridades estatales y federales hicieron el llamado a la población para adquirir la inmunización. Además de disponer para ello de las instalaciones universitarias en Tuxtla Gutiérrez, Palenque y Venustiano Carranza, fue notable la colaboración de estudiantes y personal administrativo en estos procesos. La Unicach se vinculó en una relación de cooperación e intercambio con los sectores público, privado, educativo y social, a través de 22 convenios nacionales e internacionales, para promover el avance académico, el desarrollo científico y tecnológico, así como la solución de problemas sociales. El financiamiento de la universidad ha disminuido durante los últimos siete años, lo que compromete el cumplimiento de compromisos asumidos. Esta problemática ha generado una intensa gestión ante las instancias competentes. Para el ejercicio 2021, a la universidad se le aprobó un presupuesto ordinario de 466 millones de pesos, de los que el 67% corresponde al subsidio federal y el 33% al estatal. Se contaron con recursos extraordinarios estatales por más de 296 millones de pesos y más de 227 millones de pesos para suscribir diversos convenios en beneficio de la base trabajadora. Como resultado del Plan de Austeridad 2021-2025 y las gestiones de recursos financieros ante el Gobierno del Estado, la Unicach firmó convenio con el Infonavit para el pago de deudas de ejercicios anteriores. De esta manera, se revierten afectaciones a los trabajadores. También se suscribieron convenios para la regularización de adeudos por concepto de seguridad social entre el Gobierno de Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unicach, con el respaldo del Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, y el Director General del IMSS, Soer Robledo Aburto. En total, se ha pagado más de la mitad del adeudo acumulado de más de 483 millones de pesos. Gracias a ello, se condonan multas y recargos que se generaron por incumplimiento del pago en años anteriores. De igual manera, se ha pagado el Impuesto sobre la Renta del 2018 y Enero a Mayo 2019 y del Impuesto sobre Nómina del Primer Bimestre Ejercicio 2019. En esta Administración se cumple puntualmente con el pago de las cuotas obrero patronales y fiscales. Las finanzas se administran bajo principios de legalidad, honestidad, racionalidad, austeridad y transparencia. De esta manera, se renueva la confianza, se da certeza y se hace justicia a la base trabajadora, a fin de que siga gozando de un derecho que por ley le corresponde. Hoy más que nunca, desde la adversidad y la esperanza, hemos demostrado que esta casa se lleva en el corazón. Gracias, comunidad estudiantil, administrativa y docente, por seguir conectados a los grandes sueños que nos unen y dar lo mejor en nombre del legado de nuestra universidad, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Por la cultura de mi raza, UNICACH.